La exposición Viva Berlanga una historia de cine es el primer homenaje que abre las celebraciones del centenario del nacimiento del realizador valenciano Luis García Berlanga en el Museo de Valencia de la Ilustración y la Modernidad en la que se repasa su filmografía y legado artístico como su destacable proyección y huella internacional. Bueno, esta exposición debe y hace un homenaje a Luis García Berlanga, el mejor cineasta que ha dado Valencia, bien probablemente, pero además la figura más internacional de entre todos los valencianos de la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, en esta exposición han querido buscar una vinculación emocional con aquellos que recuerdan quién ha sido Berlanga y los nuevos espectadores. Nosotros buscamos vincularnos con las emociones de la gente que recuerda qué ha sido Berlanga y también nos interesa el nuevo espectador que podría ser de películas berlanguianas para que se interese por esto. Para hacer eso más fácil hemos recreado esos escenarios evocadores. Además de analizar el legado de Berlanga en claves como las anteriores, la muestra recoge a trecho original de las películas y documentales mediante carteles de cuatro décadas. Así aparece el cohete de Calabuch sobre un fondo de peñíscola donde fue rodada el tractor de Bienvenido Mr. Marshall o el carromato de Plácido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!